Hola, soy Ollane y estudio bioquímica en primero de carrera. Estoy en la resa Torre Girona y el mejor consejo que puedo dar, sobre todo si vienes de fuera, es que te metas a la residencia. Al fin y al cabo en la universidad vais a hacer muchísimos amigos y en la residencia vas a crear una comunidad que va a ser como tu segunda familia, porque todos están en la misma situación que tú. Y en mi caso he encontrado a una de las mejores personas que tengo en mi vida, así que el mejor consejo que os puedo dar es que me hagáis caso y os metáis en la residencia. ¡Gracias!